¿Qué tal? Muy buenos días. Nuevamente apareciendo por este medio, ya que estuve ausente un tiempo, ya que la cuestión laboral salió un rato del estado de Chiapas. Nuevamente regreso aquí a Ciudad Maya, Berlusabal, Chiapas, y me encuentro con la misma situación con las autoridades de Berlusabal, Chiapas, que no hacen nada a las denuncias, no las atiende, no ha habido solución alguna sobre el tema del abuso de autoridad por parte del director de la Policía Municipal, Rosalino Zavala Morales. Pues no, solamente me acerqué a la Fiscalía, dejé los temas ahí con visitaduría, y pues me dijeron que ahí iba a llevar su trámito correspondiente como marca el protocolo. Pero pues este fulano sigue haciendo de las suyas, igual con el subdirector. Pues no pasa nada, seguimos en las mismas, seguimos en las mismas señores. Es una pena, es una pena porque en otro estado que fui, actúan de manera rígida, hacen valer la justicia, la autoridad, hacen sentir el peso de las autoridades. Pero bueno, este video lo estoy haciendo el día 3 de noviembre del año en curso, 2019, ya que me encuentro que el campo que, de mis videos anteriores, de un campo de fútbol que hicieron atrás del circuito Rivera Maya, en el fraccionamiento Ciudad Maya, perteneciente a Berlusa Balciapas, pues ya se imaginan, primero empezaron a talar los argolitos y las cosas que estaban ahí de plantas, ahora ya refleja demasiado el sol y le pega a los edificios que estamos, nosotros tenemos alguna propiedad ahí. No bastándole a la gente, estas personas que realmente hicieron esa tala, y realmente que la cuiden y que realmente puedan sembrar los arbolitos que quitaron, sembrar arbolitos de frutos o otros árboles preciosos, no. Es más, nomás vienen a jugar fútbol, algunos los he visto fumando, según, este, induciendo al deporte, pues inducen a otras cosas, y dejan su basura. Señores, a todos los jóvenes o señores y las damas que veo que vienen a ver a los parientes a jugar fútbol, háganlo bien, este, realmente usen un poco de conciencia, ya basta de tanto a, de tanto a pensamientos tontos o ideologías tontas, que realmente dañan, dañan a nuestro entorno, lastiman, este, la paz social. No bastándole esto a los señores, parte de la basura, de talar los arbolitos y no sembrar, pues hoy en día me levanto, o me levantaron con sus bullas de una bocina, poniendo música a cierto, cierto volumen que realmente molesta, ustedes no viven aquí, me molesta a mí, yo tengo mi propiedad en esta zona, ustedes vinieron, gracias a, al fulano que se murió de grupo Roma, no se les ha dicho nada, y las autoridades, pues, brillan por su ausencia. Entonces, me levantaron con su bulla, yo realmente, estoy, eh, con la tolerancia de que, bueno, están induciendo al deporte, de acuerdo a los jóvenes, para que no anden en las drogas, para que no anden delinquiendo, pero tampoco no es un campo que hicieron para que vengan a fumar, o que vengan a hacer sus actos ilícitos, o vengan a, a molestar a los vecinos aledaños. Hace poco me, una señora se me acercó, me mandó a su hijo, por una cámara que tengo afuera de esta propiedad, y este, para ver si servía la cámara. Otra para que me invitó de, si podía yo subir un video en mis páginas, en mi canal, y realmente, si nomás se acercaron para ver si sirve la cámara, si sirve la cámara, si se acercaron para ver que, si pueden hacer una amistad conmigo, la amistad se hace sana, respetuosa, y respetando los derechos de los propietarios, de los más vecinos que tenemos aquí en los edificios, pero no para que vengan haciendo su escándalo, o vengan a sondear, que pueden hacer y que no pueden hacer, respeten por favor, les exhorto, les invito que respeten a los propietarios que tienen estos edificios al lado del campo, que se adueñaron desde este terreno, no sé quién esté lidereando, quién sea el pseudo líder ahí, para andar haciendo estas cosas, no pidió el permiso para deforestar, no pidió el permiso ante las autoridades correspondientes, que yo entiendo que no, que no, de que no, este, hacen su trabajo estas autoridades aquí en Berrio Sabat, pero si ustedes tienen algún documento donde solicitaron para construir este campo de fútbol, de acuerdo, se les respeta, pero tampoco vengan a hacer su relajo y tirar basura, les invito por favor ahí a los habitantes del fraccionamiento Ciudad Maya, o las personas que vengan a jugar este campo de fútbol, que se llevó ilícitamente, pero si ya está, pues realmente respeten el área, levantando la basura, no es que vienen a tomar agua, o vienen y dejen todos estos, esta basura, estos botes de plástico, realmente contaminan, no se anden orinando donde quieran, realmente, cooperen, así como están viniendo, cooperen para fabricar un baño, o realmente pedirle permiso al Ayuntamiento de Berro Sabat, Chiapas, a cargo del licenciado Joaquín Cebadúa Alba, que le hago responsable de toda esta situación, por la ingobernabilidad que tiene en este municipio de Berro Sabat, en Ciudad Maya, te hago responsable a ti mi estimado, porque se te advirtió sobre este tema del campo de fútbol, y pues no pasó nada, piensan que ustedes relajan, igual a la policía municipal de Berro Sabat, viene con su patrulla, pasan, se ven sobrepasados por jóvenes y por adultos que vienen a jugar fútbol, y nomás pasan de largo, entonces nada más hacen el gasto del combustible de vicio. Se hizo, este, el llamado, el día de hoy, con el 911, con el folio 21902, el operador 25, 25 atendió, contaminación auricular, este, y contaminación al medio ambiente por la basura que tiran aquí los jóvenes o los señores que vienen a este campo. Entonces te invito ahí, este, señor presidente de Berro Sabat, ojalá que puedas tener, este, poner, tomar y meter manos, cartas en el asunto, y este, al secretario de Seguridad Pública Municipal, también el iniciado Donatiu, por favor le exhorto también a usted como servidor público que capacite a sus elementos para tengan, hacerle frente a la contaminación auricular y la contaminación en el medio ambiente, son sancionados. Por favor, les pido, ya que también las personas que estaban en el edificio donde tengo propiedad, también se cansaron de esta agulla, de estas personas que se ponen a orinar, las mismas patrullas, a la misma patrulla que vienen con elementos de la provincia municipal, se ponen a hacer sus necesidades a un costado del bulevar de Ciudad Maya, del circuito Rivera Maya, realmente, señores, hay gasolineras, o sea, esas son faltas a la moral. En fin, entonces, señores, los pongo al día, con esta situación, soy Gerardo Cruz Corzo, voy a seguir insistiendo en las denuncias ante el 911, en el 089, ante la comandancia de Berlusoabal Chiapas, le invito al ciudadano que tiene la administración actual, al iniciado Joaquín Cebado Alba, que por favor, si las denuncias de su director no procedió y todavía lo soló para usted, ojalá que en estas denuncias de contaminación al medio ambiente y contaminación audicular, sean sancionadas debidamente y realmente que usted tenga la capacidad, así como dice usted que tiene una licenciatura en derechos humanos, también proteja a los que denunciamos nuestros derechos humanos, nuestro derecho, porque cuando se hace este tipo de eventos de campo de fútbol y son masivos las personas, por cualquier molestia van a querer lastimar físicamente o psicológicamente a los vecinos, a su servidor, a mi familia, de cual ya lo hicieron, me acerqué a la fiscalía de Berlusoabal y no hubo una atención adecuada. Entonces retiré a mi familia de aquí de este fraccionamiento, nomás se quedó su servidor, que vamos a proteger nuestra propiedad para que sea respetada en todos los sentidos y algún día la puedan utilizar mis hijos, mi propia esposa y su servidor Gerardo Cruz Corza. Le llamo ahí el apoyo, le pido su valioso apoyo al señor, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, al procurador general de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, el de Benamarca, ya que pues si no puede gobernar o no puede ejercer los derechos de los ciudadanos de Berlusoabal, el ciudadano actual que tiene la presidencia de este municipio, ojalá que lo puedan apoyar, lo puedan asesorar y lo puedan respaldar para llevar a cabo el peso de la ley y las sanciones correspondientes. ¿Por qué? Porque no puede, los ciudadanos no podemos estar haciendo, los que se nos ocurra, los podemos estar haciendo y llevando a cabo. Este, por ahí, yo creo que medio les avisan estos fulanos, este, pseudo líderes que se llevan como policías, los municipales, se avisan y le bajan al tono, ¿no? Pero al ratito nuevamente, entonces realmente sí se necesita, realmente estrategia, seguridad pública, no militar, no militar como el que es el director de esta policía de Berlusoabal, Chiapas, el subdirector también exmilitar. No necesitamos militares, señores, necesitamos seguridad pública, seguridad pública que realmente el ciudadano se sienta protegido y no agredido ante el uniforme que portan. No es un uniforme militar, es un uniforme ciudadano, es un uniforme de seguridad pública, lo deben de entender. Pero bueno, en fin, señores, todos los que me siguen mi canal, les agradezco sus opiniones, también a los que opinan de una manera grosera y con palabras antisonantes, escritas, obviamente. También se los agradezco por tomarse el tiempo, sé que me ven, sé que reproducen estos videos y ojalá lo vean y lo compartan para invitar, estoy invitando algo sano, cuidar el medio ambiente, no la reforestación, al contrario, hay que sembrar árboles, ya se los dije en los videos pasados, tres árboles necesita un ser humano para poder respirar, si ustedes quitaron tres, cuatro, pues siembren cincuenta, ya son demasiados jóvenes. A la persona que me invitó aquí que tiraban desperdicios médicos arriba de este circuito Rivera Maya, yo le invité que hiciera un video, yo lo iba a subir en este medio, pero solamente vi que solamente es una pantomima o se me quieren acercar para ver qué es lo que tengo, cómo genero mis gastos, pues los genero haciendo mis denuncias, gasto, perdón la palabra es cómo genero mis ingresos y cómo cubro mis gastos, mis ingresos los cubro trabajando, obviamente me apoya también mi esposa, tenemos otras situaciones que no les incumben, pero si quieren saberlo, llámeme ante la fiscalía y ahí les digo cómo genero. Y mis gastos, pues ustedes también son, me generan gastos señores, gastos innecesarios porque si ustedes respetaran el derecho de los demás, de las personas que realmente somos propietarios de aquí, de estos departamentos, no estuviera yo estos gastos. Pero bueno, nuevamente solicito el apoyo ahí del señor gobernador Rutilio Scandón Cadenas, que ojalá, ya señor, acabemos con la corrupción, acabemos con la mente ciudadana y estos seudolíderes que se quieren pasar de listos, como lo dice el señor Andrés López Obrador, nadie puede estar encima de la ley, entonces no lo permitan, no lo permitan que estos seudolíderes o estas personas que se quieren pasar de vivillos, que se burlen de nosotros. No señores, no señor gobernador, el profesor llame en la vaca, por favor, si no puede con el cargo aquí en Berlusabal sobre el tema de seguridad pública, usted asesórelos, se me hace una persona y he visto sus actos que los hace bien y firmes y no se pega a estos seudolíderes o a estas personas que se quieren pasar de listas. Le mando un saludo ahí a los medios de comunicación, a Línea Abierta, a Televisión Chiapas, a TV Azteca, a todos, les mando a todos aquellos que se han enterado de mis videos. No me quiero hacer famoso, no quiero andar cobrando sobre esto, al contrario, quiero denunciar. No soy un ciudadano perfecto, cometo horrores como cualquier ciudadano, pero tampoco abominables. Tengo problemas familiares, en matrimonio, como todos, como unos más, unos menos, pero los tratamos de resolver, tratamos de apegarnos a lo más ciudadano que podamos ser y dejar ser bestias, dejar ser ciudadanos irresponsables, irrespetuosos, pero en fin. Gracias señores, les mando un fuerte abrazo, su servidor Gerardo Cruz Corzo, quedo a las órdenes para todos aquellos que quieran hacer las cosas bien, está esta plataforma, nos podemos entrevistar y aquellas personas que me invitaron a hacer el video de desperdicio del seguro social o del INE, pues si quieren, los entrevisto, los subimos a esta plataforma en las páginas que tengo y los subimos ahí y les pedimos apoyo a las autoridades correspondientes, pero no me quieran venir a lavar el cráneo o ver la cara. Bueno, un fuerte abrazo, me despido y estamos en contacto, ya dejé a estas personas, los dejé a manos de visitaduría, se los dejé a la Fiscalía de Belosado Alcázar en su trabajo, quiero enfocarme a otras situaciones, a otras denuncias ciudadanas, ser gestor social es padre, es bonito, me encanta, pero también me quiero, quiero subir videos sobre ejemplos que podemos pasar, quiero subir videos para enseñarle a aquellas personas que tienen el favor de acercarse a las autoridades, quiero subir videos como lo marca el protocolo, como es la primera estancia, como se lleva la carpeta de investigación, como se va de escala a escala, de escalón a escalón, hay otros videos muy importantes como el medio ambiente, las empresas que nos quieren ver la cara, hay muchas cosas que quiero hacer, pero primeramente yo os voy a estar actualizando mis videos la próxima semana y quedo de ustedes, un fuerte abrazo a su servidor Gerardo Cruz Corzo y saludos a todos en medio de comunicación, al señor gobernador, nuevamente recalco que me pueda brindar su apoyo, Rutilio Escandón Cadenas, un saludo ahí también al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que me siento un poco decepcionado por el tema de Chiapas, que ojalá pueda usted darle justicia a los manecos con este tema de Manuel Velasco Cuello, Fernando Castellanos que el mayor, Eduardo Ramírez, Asil del León, todos estos que realmente han saqueado el estado de Chiapas, invite a los jóvenes que realmente quieren apoyar a Chiapas, invítenlos a los que están egresados, ahí tenemos licenciados en derechos, licenciados en licencias políticas y no los mismos de siempre, ya basta los mismos de siempre, queremos caras nuevas, queremos profesionistas nuevas, ocupando puestos servidores públicos, presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores, queremos gente realmente nueva, ya no hijos tampoco de nombres que fueron saqueadores, no queremos gente que realmente le aporte al estado de Chiapas, a su capital y a sus municipios. Bueno, ahora sí me despido señores, buen fin domingo, buen fin este, el día de feliz día de muertos, respeto a todos, ojalá que le hayan pasado bien, le sigan pasando bien, cuídense y excelente día. Gerardo Cruz Corzo, un fuerte abrazo.